Un cordial salud. A partir del 1 de septiembre, la situación del COVID-19 para nuestras comunidades debemos de enfocarla y tomarla de una forma diferente. El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1168 del 25 de agosto del 2020, nos ha dado unos lineamientos diferentes para protegernos del COVID-19. Ha establecido el aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. ¿Esto qué quiere decir, querida comunidad? Que a partir del 1 de septiembre, somos nosotros los únicos responsables en cuidarnos, en protegernos, en cuidar a nuestras familias. No va a haber más aislamiento preventivo obligatorio. Va a haber ese aislamiento individual. Soy yo el único responsable en que el COVID-19 no se propague, en que no lo lleve a la familia, en que no lo lleve a los amigos, en que no lo lleve a la ciudadanía. Por eso, a partir del 1 de septiembre, tenemos que tomar esa concientización de ser responsables con nosotros mismos. El comercio se abre, el transporte se abre. Como lo dijo la Ministra de Transporte, ya volveremos a estar en el transporte Bogotá-Sogamoso y a los diferentes municipios. Por eso, la invitación desde la Administración Municipal es para que tomemos conciencia, seamos responsables, utilicemos el tapabocas, tengamos el aislamiento en nuestros hogares, en la sociedad, en la parte pública cuando salgamos, para que de esta forma evitemos la propagación del COVID-19. Hoy los invito a que tomemos esa conciencia. No va a ser la Administración quien está detrás de cada uno de ustedes. Es responsabilidad de cada uno de nosotros para que no tengamos fracasos, para que no tengamos dolores de sentimiento por perder a un familiar, a un amigo o en la comunidad. Que Dios quiera que en nuestro municipio sigamos libres de COVID-19. Que esto no se propague y que proteja a todas nuestras familias para que podamos llegar al día de mañana a podernos volver a encontrar. Hay que seguir los protocolos de bioseguridad que el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Salud se han implementado para cada una de las actividades. Y a eso les invitamos a que cumplamos esos protocolos de bioseguridad. Protejámonos, ayudémonos, trabajemos para esta pandemia de aquí en adelante, con la razón y el corazón.